Alexis, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Vale? La canal de Ex es una canal que está en el Valle de Torán. Es preciosa, es una línea recta. ¡Vamos abajo, tío! ¡Vale, Alexis! ¡Libre! Pues la verdad yo no las tenía todas. Yo pensaba que con los esquís enteras no las íbamos a hacer. ¿Dónde vamos a ver? La verdad yo no sé. ¡Legs! Lo más vale es que subamos rápido, rápido. Te voy a hacer un frío aquí que pela. Nos despertamos a las 5 de la mañana. Me pasó a buscar Carlos y quedamos con Abel ya en vía a las 5 y media. Para las 6 estar en Les y quedar con Alexis. Y a las 7 estábamos en el Refugio de Alonería ya empezando a caminar. Y desde ahí dos horas caminando hasta a pie de canal. Y ya teníamos la canal allí, la veíamos todo el rato. Y nada, pensando cómo hacerlo y la estrategia. Al lío. Al lío. Llevan a los rayos al monte. ¿Vale? Deja que estamos muy cerca. Se va a pegar ya. Cuando iba subiendo, hubo un momento en el que miré así a Abel y dije, esto va a ser punky, aquí va a estar la cosa delicada. Bueno, más que miedo era respeto a la situación, era como, vale, aquí no podemos fallar porque nos podemos hacer pupa. Para mí yo creo que justo antes de llegar al Rappel fue la zona más, más este, más punkarra. Nos queda esa curva y recto. Muy bien señor, muy bueno. Ya está. La canal Lex es un corredor de alpinismo que tiene 60 grados y arriba un resalte de 80. Y esa canal llama mucho la atención. Es una canal de 60 grados mantenidos, con resaltes de 85. Tienes un Rappel de 30 metros. Estos dos me llevaron aquí a, digo bueno, a una canal, yo que sé. Pero cuando nos vimos ahí dije, joder. Realmente es muy empinado y es una canal en la que no te puedes permitir fallar. Ningún fallo, por muy tonto que sea, estás fuera del mapa. No, no, no es tanto, eh, miedo. Sino, es más tensión. Es una bajada en la que no te permite ningún fallo. No puedes tener ningún error. ¿El qué? ¿El qué, el qué? ¿Difícil? Vale, pues recordaba así, ¿no? De miedo no, realmente eso. Pasarlo mal o salir de nuestra zona de confort, ¿no? En el resalte este, a la hora de bajar, realmente cabían ya unos esquís justos. Entonces en la reunión teníamos que estar dos personas, con los esquís puestos, montando el Rappel, pasando cuerdas, no sé qué. Al final, es, es, estás incómodo, ¿no? No estás con crampones, estás con los esquís, son todo malas posiciones. ¿Estás bien? No, 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 no. No puedo enrobar, pero vuelve. Y luego la última parte también se encañona un poco y, bueno, se podría esquiar, pero con la presión de tener el cortado abajo y tal, es un poco más peligroso. Y la verdad que también con Paul y Abel, que es la primera vez que rappelan, que se ponen la cuerda en un reverso casi, pues eso hace que todo sea mucho más tenso. ¡Prepararos! Voy, ¿vale? Sí, no, tío. Vale, libre cuando quiera otro. ¡Ya baja, Paul! Bájate, intenta, tú vas a hacer movimientos musosos en todo el rato. Y ahí está. ¡Uh! Hay una decisión ahí arriba. ¡Puedo ver! Vale, Paul. Marronados, pero bien. Sí que es verdad que bajas sitios verticales, que bajas sitios con mucha pendiente. Pero bajas sitios con mucha pendiente, 20 metros, 15 metros, 30 metros, no 600. ¡Hoplae, dale! Creo que hablándolo con Abel ayer, nos miramos y dijimos, nos ha cambiado la definición de la palabra punky. Porque teníamos una línea que decíamos, esto es una puncarrada, esto es una locura. Y ayer nos cambió el concepto. Meterme en una canal así, que tengamos que rapelar tantos metros, tan expuesto, es la primera vez y es lo que hablábamos con Carlos, que es casi como un sueño. A día de hoy volvería, pero en un tiempo, en un tiempo, porque la verdad es que ha sido dura una actividad tanto por el miedo, por el pateo, por la tensión. ¡Suscríbete al canal! Hostia, hubo ratos en los que no las tenía todas conmigo, eh. ¡Canalita, chicos! ¡Vamos! ¡Gracias!